Por estas razones, no deberías ir a Qatar. Cuidadito con aceptar comida con la mano izquierda. En la cultura qatarí, esta extremidad está reservada únicamente para la higiene personal. Así que para evitar llevarte una sorpresita, mejor usa tu mano derecha. Prohibido hacer el delicioso fuera del matrimonio. Tener relaciones sin estar casado es considerado ilegal en Qatar. De hecho, de acuerdo a varios informes, si una mujer inmigrante sale embarazada sin tener esposo, puede ser enviada a prisión. Nada de pedir una costillita de puerco para la comida. En este país, la carne de este animalito está estrictamente prohibida, pero no es lo único vetado en este lugar. Las revistas para adultos, los libros religiosos que no estén relacionados con el Islam y hasta mostrar mucha piel cuando sales a la calle, puede dejarte muchos problemas. Nada de echarte una copita cuando quieras. Para comprar alcohol en Qatar, debes contar con un permiso especial de la empresa en la que trabajas, en donde especifican hasta cuánto dinero tienes permitido gastarte en este gustito. ¿Qué clase de sitio es esta? Pero no te preocupes. Los organizadores del mundial han dicho que los aficionados que vayan a los estadios sí van a poder comprar bebidas alcohólicas. Eso sí, si te cachan en estado inconveniente en alguna zona prohibida, puedes hacerte acreedor de una buena multa o pasar varios meses tras las rejas. Los qataríes son bastante sensibles contra las muestras de cariño, así que si no quieres ir a parar al bote o llevarte una sanción bastante fuerte, mejor no seas tan empalagoso en público. Esta información vale millones. Hay una mujer por cada tres hombres, lo que lo convierte en el país con menor población femenina del mundo. Además de los 2.8 millones de personas que habitan en el país, solo 250.000 son qataríes. El resto son extranjeros que llegaron ahí en busca de una oportunidad laboral. Una de las cosas que ha puesto a Qatar en el ojo del huracán son las pésimas condiciones laborales en que se están construyendo los estadios para el mundial. ¡Vaya dato perturbador! Se dice que además de sufrir de retrasos en sus pagos, los migrantes deben laborar bajo condiciones tan inseguras que a la fecha más de 6.000 personas ya perdieron la vida. Aguas con querer a salir a comer en la calle entre los meses de mayo y junio. Como en estas épocas se celebra el Ramayán, todos, incluidos los turistas, tienen prohibido comer, tomar y fumar en lugares públicos. Los qataríes tienen tolerancia cero con los miembros de la comunidad. Sin embargo, las autoridades de este país han dicho que en época mundialista planean respetar sus preferencias. No lo sé, Rick, parece falso. Nada de irte de fiesta los domingos. En este país la jornada laboral empieza los domingos y termina los jueves. Algo que ha sido sumamente cuestionado por las instituciones de derechos humanos es su polémico sistema de tutelas. De acuerdo a varios reportes, en este lugar las mujeres no pueden hacer cosas como casarse, viajar, trabajar o estudiar, si antes no cuentan con la autorización de un varón. ¡El macho! Ni se te ocurra hacer este gesto en algún establecimiento público, ya que en Qatar se considera de pésima educación. De hecho, ten mucha precaución con tus señas y vocabulario, porque si algo es considerado una agresión, puede llevarte directito a prisión. De entre todo lo malo, algo bueno. Esta es la Perla de Qatar. Se trata de una isla artificial, formada por 12 distritos en donde se encuentran torres de departamentos, impresionantes hoteles, así como tiendas y restaurantes de 5 estrellas. Uno de los deportes con más seguidores en este país es la carrera de camellos. Por esta razón, los qataríes planean invertir varios millones para construir camellodromos, con tecnología de punta. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Si ya preparaste tus maletas para ir al mundial, déjanos comentarte que los qataríes ya anunciaron un sinfín de ofertas en cuestión de hospedaje. Por ejemplo, contarán con una villa para fans, donde los turistas podrán vivir en el desierto, 16 hoteles flotantes, 2 cruceros de superlujo y hasta hospedaje gratuito, gracias a un programa llamado Hostafan. Este osote es una de las principales atracciones del excéntrico aeropuerto de Doha. Fue hecho por el artista suizo Urs Fischer y costó casi 6 milloncitos de dólares, una cifra menor si consideramos que en este sitio podemos encontrar galerías de arte, albercas semiolímpicas, canchas de squash, spas y muchísimas boutiques de las marcas más caras del mercado. Este lugar ha sido gobernado por más de dos siglos por la misma familia, los Saltani. De acuerdo a Forbes, cuentan con 335 mil millones de dólares y una gran influencia en empresas internacionales como Volkswagen, Barcils y Tiffany & Co., además de que son los mayores accionistas del equipo francés PSG. ¿Y tú visitarías Qatar? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.